de la ciudad. Representaciones Artísticas González te trae un super bailazo en el Souca Music Hall de Tacámbaro, sábado tres de diciembre, con la única industria que no contamina. Industria del amor. Además, los guardianes del amor. Amos escribe con llanto. Guardianes del amor. Frecuencia de ángeles. Trupo Lluvia. El alma se me está haciendo pedazos y... Preventa, ciento cincuenta, taquillo y un poco más. Venta de boletos en paletería Tucumbo. Pizza, autobar y carros de sonido.